Hola chicos, ya sé que el día miércoles tuve que subir un repaso, sin embargo pues tuve unas complicaciones así que hoy les voy a subir tanto el repaso correspondiente al día miércoles como el de hoy que es viernes Les recuerdo que los que quieran el material en pdf me lo pueden solicitar ya dándome un correo y les haría llegar estos tres materiales directamente a su cuenta de correo Entonces, otra vez de los temas que hubo ahí más problemitas fue la revolución que la siguen tomando de manera un poquito más general Cuando digo general pues me refiero a que solo ven la revolución industrial en su totalidad que la revolución industrial es el momento de la historia en que se empezó a usar la maquinaria, impulsar la economía y hasta ahí, pero cuando les preguntan sobre la primera o la segunda ahí se revuelven porque no están ahondando directamente en la historia de esta fase de la humanidad que fue la primera y la segunda revolución Entonces este tema ya lo vimos en algún repaso y también en algunas clases en vivo pero pues aquí otra vez lo vamos a ver de manera resumida Les había dejado hacer un cuadro comparativo y aquí pues lo que vamos a hacer es un cuadro comparativo aún más sencillo, aún más facilito aún más resumido de los que hicimos en la clase presencial y los que dejamos de tarea Reitero, aquellas personas que no lo hayan entregado en su momento pues pueden hacerlo Entonces aquí que vemos vemos un cuadro en el que comparamos dos cosas Comparamos los inicios y la fuente principal de energía Como vemos arriba tenemos la primera revolución industrial y en los inicios que nos dice la primera revolución industrial Aquí tenemos los inicios que nos dice que es la creación de la máquina de vapor y implementación de maquinaria en las fábricas Eso fue lo principal o cuando se considera el inicio de la primera revolución industrial Después tenemos la fuente principal de energía tenemos el vapor y pues aquí les puse incluso un dibujito de una máquina de vapor o sea una locomotora que ese solo es un ejemplo de una de las muchas máquinas que funcionaban a base de vapor Abajo tenemos lo que es la segunda revolución industrial que en los inicios esta nos dice que comienza con la implementación de máquinas a través de corriente eléctrica o sea la electricidad o la luz como la conocemos Se explotan otras fuentes de energía como el petróleo y pues aquí le podemos agregar como ejemplo que se abre las puertas a nuevos comercios por ejemplo el comercio automotriz que antes no existía en el comercio automotriz en lo que es la primera revolución industrial ¿Por qué? Porque pues no había autos de vapor sin embargo con la llegada de otros combustibles como la gasolina se exploró el hacer lo que se llaman los motores de combustión interna que pues con el tiempo pasaron a ser pequeños lo suficientemente pequeños para instalar pequeñas máquinas como los automóviles entonces pues ahí nacieron toda esta gama este nuevo negocio de lo que son los automóviles y las motocicletas a la vez que también los electrodomésticos que al funcionar con corriente eléctrica pues pudieron hacer fábricas que los producían en masa para vendernos a particulares en este caso pues a las personas y aquí tanto como lo vemos en sus inicios como en la... ¡Ay! Lo quité tanto lo vemos en sus inicios que dice que inicia con la corriente eléctrica la electricidad es la fuente principal de energía en la segunda revolución industrial es lo que marcó el inicio de esta segunda revolución industrial ¿Por qué? vamos a pasar al siguiente que es este les recuerdo que los que quieran el pdf simplemente me lo tienen que solicitar y yo se los enviaría otro que también quedó un poquito ahí confuso fueron los... algunas teorías la otra vez revisamos lo que era la teoría revisamos el funcionalismo y revisamos el... ¿Cuál otro revisamos? el materialismo histórico hoy vamos a revisar una que a mi parecer es es una de las más sencillas ya que solo tiene tres divisiones y son digamos la evolución la primera es el inicio la segunda es una evolución de la primera y la tercera será como que la fase final y ya entonces si vamos aquí en este pequeño recuadro vemos que hay un número en la parte superior izquierda de cada recuadro que tiene un número este número nos indica la posición o sea el orden en el que vamos a ir leyendo vamos a irlo poniendo un grandecito positivismo pues fue creado por el sociólogo Auguste Comte que es un sociólogo francés él fue el creador o el padre de lo que es la sociología moderna también fue el primero en usar este término y Comte el creador del positivismo que nos propone él propone tres estadillos por los que la sociedad tiene que pasar para llegar a su cumbre este es el positivismo y sus tres estadillos el cual el primer estadillo es estadillo teológico en el que el hombre no comprende los fenómenos naturales así que todo lo atribuye a los dioses y aquí pues vemos a Zeus ya saben los que les gusta un poquito de la mitología y todo esto que Zeus pues es el dios del trueno en la mitología griega entonces el estadillo teológico esto se atribuye a los dioses las personas en este inicio en este ejemplo los griegos antiguos pues no sabían por qué había trueno se dijeron pues hay un tipo que agarra los truenos y los avienta que es un dios y ya así explicaban las cosas a ellos ¿por qué? porque no sabían la explicación científica de lo mismo luego de ahí nos vamos al segundo estadio que es una pequeña evolución del primero que se llama el estadio metafísico el estadio metafísico simplemente es la evolución del primero y es el anterior el casi llegó al tercero es un es un aún creo algunas cosas mágicas o algunas cosas sin explicación pero también ya conozco la ciencia y se y se conozco el el porqué de muchas cosas de la naturaleza ¿no? es la transición entre el estadio teológico y el científico o sea es un punto intermedio simplemente aunque ya tiene conocimientos de la ciencia aún se conservan algunas supersticiones aquí si ven arribita les puse un muñeco de vudú porque el vudú es magia y alguna gente todavía cree en ello así como algunas supersticiones de que los gatos negros dan mala suerte que que hombres lobo algunas personas todavía creen que existen los vampiros las momias o sea vampirismo me refiero a que con vida pues así que te voy a chupar la sangre y la momia en toda envuelta en tela que camina y pues todas esas cosas son parte de la fantasía o parte de la magia que aquí dice que es parte del estadio metafísico ya que la ciencia pues dice que no existen o no los ha comprobado y tercero y último está el estadio positivo o científico también llamado en el que se emplea el método científico para corroborar toda información incluso el ámbito social que este era el punto cumbre de lo que es Auguste Conte quería proponer que él decía que para que la sociedad fuera muy productiva y llegara a su punto más espléndido tenía que basarse en el conocimiento científico no sólo en la medicina no sólo en la matemática no sólo en la física sino que también en el ámbito social que si tú quieres proponer algo que lo compruebes es que si la psicología dice hay que aplicar estas pruebas y tal problema se resuelve así es un experimento y para ver si tienes razón o no o sea que todo sea basado por medio de ensayos de método científico para que la información sea lo más verdadera posible y pues en un poquito resumen ese sería lo que es el positivismo con este ya habíamos revisto y visto varias el funcionalismo y el matemismo histórico aún nos quedarían algunas cuantas de estas pero que sería la teoría crítica y la teoría comprensiva pero esas tal vez nos toquea verlas junto con lo que es la segunda guía que la segunda guía recuerden que la vamos a ver en enero pues ya entrando porque ya salen de vacaciones igual yo si les voy a estar subiendo o sea trabajos pero no son trabajos para que los entreguen son trabajos como para que vayan repasando en vacaciones que no se les olvide tanto lo de la escuela muy bien chicos disfruten sus vacaciones disfruten su navidad recuerden cubrirse bien porque ya hace frío para que no se vayan a enfermar y pues que no salgan a menos de que sea muy muy necesario y cuídense y les recuerdo que igual yo les voy a estar subiendo alguna que otra cosita por ahí en el grupo todavía que no se quize y